¡Hola a todos! Aquí estamos con un nuevo video de El Canembol Pues en esta ocasión, como es tremendo Pues estamos en una nueva review de un Texture Pack Bastante interesante Y en esta ocasión pues es el Azulito Pack Así se llama pues, este Texture Pack Aquí lo pueden ver y vean esta imagen Tan suculente Y bueno, dice que es un Texture Pack Hecho por Rizk Bueno, este es un amigo suscriptor Que ya, que pues Si no saben es el que hizo el Texture Pack Blue and White De Faultedit Que o sea, tuvo demasiado apoyo Ya casi tiene 8000 reproducciones Y casi 300 likes Y o sea, pues Se nota que les gustó mucho, ¿no? Más que nada a la gente Y que pues supongo que lo habrán compartido Si no pues la gente de afuera Pues le interesó el Texture Pack Y pues que básicamente tuvo mucho Resolvimiento Pero bueno, que en esta ocasión Estamos haciendo Voy a hacerle review al Azulito Pack Que también es del mismo creador Y bueno, que Que tengo otro Texture Pack De este mismo creador No les voy a explicar más Pero que Que todos estos Texture Pack Estos dos Texture Pack Están muy épicos, ¿ok? Pero bueno, vamos con la review Pero bueno, vamos con la review Del Azulito Pack Bueno, aquí pueden ver Las espadas De oro De madera El arco La caña El mechero Y bueno, el Ender Pearl El agua ¿Cómo el Ender Pearl? Bueno, aquí está el diamante El Iron La manzana dorada Y bueno, aquí están Las demás cosas, ¿ok? Y bueno, aquí pueden ver Los minerales también Y nada, pues O sea, aquí está El diamante Lápiz Iron Oro Esmeralda Carbon Reston Y bueno, X cosas, ¿no? X en todos los minerales Voy a hacer un pequeño Timelapse Y van a ver las herramientas Y todo esto Y pues Nos vemos ¡Vamos! Bueno, pues aquí pueden ver Las texturas Del arco Y cuando disparas Y todo esto Y bueno, que está bastante O sea, me gustó bastante La verdad Este, está muy chido Y bueno, aquí también está La caña, ¿ok? La caña tiene una ligera animación Ahí, como pueden ver Como que de un rayito Que le está, pues Soleando Ahí la parte derecha ¿No? Está muy chido La animación también Me gustó mucho Y bueno, pues el mecherazo ¿No? Aquí está también el mechero Azulito Bueno, es un pack azulito Como lo dice su nombre Pero bueno Vamos a tirar todo Esto Y bueno, ya pudieron ver La mayoría de las cosas De PvP Que son las que se utilizan Mayormente Pues cuando juegas UHC Etcétera O pod PvP Cualquier cosa ¿No? De esas También aquí están las pociones Y bueno, pues aquí pueden ver También la lava También Ya ven que Abajo las texturas Del fuego Son pues azules también Y casi no cubren La pantalla ¿Ok? Así que no es molesto El agua es Creo que ligeramente Transparente O no sé Pero bueno Se puede ver ¿No? A través del agua Eh, bueno aquí O sea, se puede ver En cualquier text Pero bueno Eh, bueno que Aquí están pues Las cosas Los encantamientos Eh, la armadura De cuero Eh, bueno aquí Pueden ver esto Eh, las partículas También de cuando Pegas a alguien Eh, la de cota La de oro La de diamante encantado La de diamante normal Eh, la espada encantada Y todo pues Aquí está la armadura De Iron También Y bueno pues Yo creo que Ya pudieron ver La mayoría De lo que vendría Siendo el texture pack Eh, a este texture pack Le doy un Yo creo que le doy un Un 8 o un 8.5 O sea es un texture pack Que me ha gustado bastante Y se lo recomiendo mucho Ya saben que El link del texture pack Se los voy a dejar En la descripción Cuando este video Llegue a Cuando este video Llegue a 60 super likes Les voy a dejar El link del texture pack En la descripción ¿Ok? A 60 super likes ¿Ok? Así que pues Si no le han dado like Pueden dejar su super like Ahora Para dejarles el texture pack Más rápido ¿Ok? Y nada pues Eh, voy a ir a una duel De Iron Build Para que vean el texture pack En acción Y pues ahí nos vemos Vamos Bueno ya estamos en la duel De Iron Build Eh, para que puedan ver El texture pack Ya pues usándolo Y todo Ya en acción Por decirlo así Y bueno pues Aquí pueden ver Las, las partículas Todo este tema ¿No? Eh, el agua Ahí está Ahí está el agua Lo encerramos ahí Un poquito Le voy a spamar Para que vean Pues las estructuras De la flecha X cosa ¿No? Básicamente les estoy enseñando El pack En una duel normal De, de PvP Este no sé si puede agarrar agua Ah no Que es hielo Que es hielo Que es hielo Recans ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí compañeros? ¿Qué pasa aquí? Vamos Este va a morir Este está muerto Está más que muerto Compañeros Ok Muertísimo Y bueno Nos llevamos ocho de hielo Pero bueno Que ahí pudieron ver Más o menos El texture pack Eh, pues en lo que Vendría siendo en acción Voy a jugar una DSG más Para que también vean Eh, el mechero y eso Y nada Que, que aquí pueden ver El texture pack En todo su esplendor Y pues a los A los 60 super likes Les voy a dejar el link De descarga ¿No? A los 60 super likes Y la meta de este video Van a ser 100 super likes ¿Ok? Ya la meta definitiva ¿No? Eh, también gracias Por el apoyo Que les han estado Dando a los últimos Reviews de los texture packs La verdad Gracias por todo el apoyo Casi ya O sea Eh, el último texture pack Ya casi llega a los 200 likes Y pues muchísimas gracias Por ese apoyo Y nada Que, que hasta aquí el video Síganme en Twitter Arroba super recas Si quieren más texture pack Pueden recomendarme Por aquí O por Twitter Y nada Los veo hasta el siguiente video Y hasta la próxima Adiós Bye Chau Bye 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 bye